12 jóvenes latinoamericanos se dan cita en la tierra de los aztecas, dispuestos a vivir la experiencia más emocionante y extrema de sus vidas. Me siento bien, feliz. Tengo más o menos un pantallazo de los suelos de equipo. Llenos de esperanzas e ilusiones, ellos se trasladan a Veracruz, donde enfrentarán el circuito de aventuras más exigente que se haya diseñado hasta el día de hoy para deportistas de su edad y habilidades. En Veracruz abundan los microclimas. La topografía se caracteriza por grandes montañas, selvas tropicales, fértiles llanuras, caudalosos fríos y una franja costera de más de 700 kilómetros de longitud a lo largo del Golfo de México. No existe otro lugar en el mundo donde la naturaleza, la historia y el hombre hayan formado tan perfecta armonía para celebrar una carrera de aventuras. José Andrés y Florencia de Argentina Luciana y Asoch de Brasil Consuelo y Matías de Chile Jenny Bette y Giovanni de Colombia Raúl y Julia de México Josepe y Andrea de Venezuela Divididos en tres equipos, recorrerán en cuatro días más de 200 kilómetros, siguiendo las huellas que Cortés dejará a su paso por Veracruz. Más de 6.000 chicos asistieron a los casas. Me encanta, eso fue todo terreno. Ellos sobrevivieron en el proceso de selección, los entrenamientos, las adversidades y múltiples compromisos de rigor. Ahora pasarán de la alegría al agotamiento y la agonía. No hay vuelta atrás para estos atrevidos aventureños. En Veracruz, todos los caminos van de la selva al mar. Y el primer equipo que llegue al Golfo de México ganará la carrera de aventuras de Discovery Kids. Desafío todo terreno. Hola chicos. Hola. ¿Cómo andan? Bien. ¿Desayunaron? Sí. ¿Quieren sentarse un ratito? Así chequeamos un poco el tema de reglamento. Hay un par de cosas que les quiero decir que son importantes, que sepan. Mi nombre es Florencia Gorge, soy la directora general de esta competencia. ¿Saben que van a designar cada uno un capitán, un cocinero y un marcapasos? Ayer hubiera querido que me dejan los equipos ya. Todavía la mañana estaba, no, y no me digan. ¿Quieren hacerme alguna pregunta de algo? ¿Quieren que arranquemos con los equipos? Ahí está. Estuvo diciendo uno por equipo. Sí, abren, abren de equipo. Uno por equipo. Equipo rojo, se pueden ir separando si quieren. Jenny B y Guaran. Mi nombre es Jenny B y Guaran, tengo 16 años y soy colombiana. Equipo azul, Consuelo Letelier. Mi nombre es Consuelo Letelier, edad, 13 años, nacionalidad chilena. Equipo verde, Julia Odette Hernández. Mi nombre es Julián de Fernández Gómez y tengo 17 años. Rojo Azot Brandao Bertarello. Mi nombre es Asho Brandao Bertarello. Soy Paulista. Del azul, José Andrés Sparo. Me llamo José Andrés Sparo, tengo 17 años y vivo en Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Del verde, Carlos Matías Garay. Me llamo Carlos Matías Garay Jara, soy chileno y tengo 16 años. Rojo, María Florencia Falcone. Yo me llamo María Florencia Falcone, tengo 13 años y soy argentina. Azul, Luciana Fernanda Mayumi. Mi nombre es Andrés Sparo, soy de Venezuela y tengo 14 años. Rojo, Raúl Márquez. Mi nombre es Raúl Márquez, tengo 15 años y soy de Chihuahua, México. Azul, Giuseppe Di Pietro. Me llamo Giuseppe Di Pietro, tengo 14 años y soy venezolano. Y verde, Giovanni David Ariza. Me llamo Johnny David, Andrés Ariza Gutiérrez, tengo 15 años y soy de Colombia. Ya habíamos empezado a especular, viste, cosas, nada que ver, pero cualquiera de cualquier lado, nunca me juro que me quedara así. Los guías van a ser del equipo rojo, Antonio de la Rosa. Tiene que ser el capitán y así lo decidís entre todos. Del equipo azul, Ernesto Rivas. Tú vas a ser capitán. Yo soy el navegador. Y del equipo verde, Leonardo Bontijo. ¿Quién? ¿Ya está decidiendo? ¿Usted? No sé, no sé. No hay ningún mexicano más que yo, pero está bueno el nombre. El equipo me gusta, estoy conforme con el equipo. Por ahí faltaría, eso que te digo, un poquito más de preparación psicológica. No me extrañó. Yo sí tenía una idea de que me iba a preparar un equipo parecido. No hay problema en mi conflicto. Yo no sé. El pleito a eso por el capitán, o sea, eso no son cosas importantes. Son cosas que si tienes, tú vas a hacerlo y si no, no. Yo iba a ser capitán desde el primer día. Antes de estar acá yo era capitán. No, no. Sí. Ahí especialmente Andrea fue la que se puso que no, que era ser capitán y todo. Y digo, bueno, un capitán no puede ser como ella. ¿Facemos votación? No, no, yo no lo voy a tirar tu problema. No, bueno, bueno. ¿Quién usted prefiere como capitán? Por favor, ¿eh? Tienes que hablar. Matías. Matías, pronto. No, ok, Matías, ya no importa, ya. Que tú vas a elegir Matías, tú vas a elegir Matías, tú vas a elegir Matías, un hombre capitán. Ya perdí todo lo que vine a hacer en esta competencia. Él es hombre. Y él quiso ser capitán y yo le dije, pero déjame que... No, entonces le dije, bueno, ok. ¿Facinado? ¿Facinado? No, no, no. ¿Quién es el capitán? Yo. Yo me sabía que yo era perfecto, o sea, a pesar no conocía a Julia, pero pensé que andaba bien. Y Andrea y yo era siempre una chica más fuerte, y Johan y todos saben que el chico es fuerte. Todo, todo lo que me preparé, lo que hice, para nada. Para que me tocar un equipo así. ¿Dónde es el partido? ¿Dónde es el partido? ¿Dónde es el partido? Ya de vos. Mi hermano. ¿Dónde es el partido? Leonardo. Tiene poca comida. La verdad es que he tenido una gran suerte con el equipo que me ha tocado liderar, porque... Son todos muy amigos, y además tienen un carácter muy positivo. Yo creo que vayan bien las cosas o vayan mal, van a estar siempre ahí y siempre se van a apoyar entre ellos. ¿Vayan reclamando? Genios muy fuertes los dos, lo tienen. Los guantes se hagan de la bolsa, porque así ya la hacemos el espacio. Hay que llevarnos en bolsa, porque no podemos atraer al agua y se pueden mojar. Los dos querían definitivamente si eran capitales. Dejaron todo, los guionaron a jugar todo. Es este, es este. Van a ir con su guía, que los va a llevar en el jeep. Traviesos. Sin prejuicios. Disfrutando cada momento y a escasos días de enfrentar una aventura de iniciación, que lo cambiaría todo. En el bosque de Chapultepec, y en Sport City, los chicos se aclimataron a la altura de México, tonificando sus músculos, antes de emprender el viaje a Veracruz. El relato también viaja, pero al pasado. Rebobinamos ocho meses atrás. Detrás de cámaras, nos encontramos con los precursores de Desafío Todoterreno Veracruz-México. Discovery Kids encontró en el estado de Veracruz diversidad topográfica. Ríos caudalosos. Abundancia en flora y fauna. Vestigios arqueológicos. Y pueblos marcados por la historia. En Expediciones Tropicales, dirigida por Guillermo Aceves, el canal halló una empresa con el know-how y la infraestructura ideal para organizar su producción original anual, más importante. Expediciones Tropicales es todo un gusto trabajar con Discovery Kids, pues es algo muy importante este tipo de eventos, este tipo de competencias. Al ser convocado, el staff de Expediciones Tropicales, asumió las tareas de diseñar las rutas, proveer toda la logística e infraestructura en terreno, y garantizar la seguridad de competidores y personal de producción. Hay un equipo de rescate aéreo que está esperando cualquier contingencia, hay dos equipos de médicos, hay un equipo de cuerdas, hay un equipo de rescate en río, hay un equipo de búsqueda y salvamento. Es una producción con más de 300 personas para la seguridad en este evento. Las cosas que necesitan ser, Rafael. ¡Vamos a viernes! ¡Vamos a viernes! ¡Ay, qué lindo! Tres meses antes del evento, el equipo estable de producción viajó a Veracruz e hizo el último reconocimiento en terreno. Con cada paso se intentó simular las condiciones y obstáculos que los chicos encontrarían durante la competencia. Rafael Rodríguez, creador y director general de la única carrera de aventuras para jóvenes en el mundo, encabezó el grupo de profesionales de televisión y expertos en deportes de aventura, que participaron de la inspección de las rutas. En una semana quedaron trazados los 200 kilómetros del trayecto. Desafío Todo Terreno es una carrera. Y sobre la carrera se hace una serie de televisión. Y alrededor de la serie de televisión hay todo un mecanismo de publicidad, de mercadotecnia. Entonces, ¿qué pasa? Desafío Todo Terreno se convierte en un evento para Discovery Kids. Una justa deportiva que sentó precedentes en las secciones de cuerdas escenificadas, en las paredes escarpadas de los cañones de Veracruz. Los competidores ejecutaron dos rapeles, uno de 35 metros y otro de 125. Cualquier rapel de 100 metros es de suma dificultad. Entonces, se requiere otro tipo de equipamiento. Después de 50 metros, ya no se puede utilizar un 8. Es inadecuado, el fabricante no lo permite. Así que a partir de 50 metros, hasta 100 metros son rapeles de alta dificultad. Emplazar una grúa de 12 metros en la cima de empinadas pendientes involucró el trabajo en equipo de porteadores y técnicos. Otro gran reto era preparar una plataforma para la grúa, para las cámaras, para toda esta infraestructura que tiene Discovery. Obviamente, para lograr un trabajo impresionante de una toma aérea de 125 metros de rapel, pero en promedio de 230 metros de caída. Yo también soy de la idea de tres barras, llevan un chon. Alejandro Torres fue el jefe de seguridad de cuerdas durante la carrera. Terminaron cerca de 25 personas en seguridad, tanto en la parte de los anclajes como en las repisas, donde presentaba cierto riesgo de roce de cuerdas. Y mientras los competidores luchan con el desafío de armar una balsa rústica, más de 200 profesionales de toda Latinoamérica enfrentan sus propios retos de producción con el seguimiento de esta impresionante carrera. Doce unidades de cámaras grabaron noche y día los acontecimientos de la carrera. Lentes indiscretos aparecieron por doquier en Veracruz. Realizadores, productores, camarógrafos y sonidistas emularon a los chicos en sus esfuerzos. Aquí los guías y el equipo de producción es exactamente lo mismo, ya que todos andan corriendo, enlodándose. Jorge Vecchio fue uno de los productores de unidad. Al igual que sus compañeros de equipo, Jorge sintió que su asignación le dejó algo más. Creo que lo lindo de esto es que los chicos estaban bien, que los chicos estaban felices, que los podíamos atender, que podíamos estar con ellos. Mira, prestamos una toalla. ¿Cuál es el fondo del papel? Ahí está la toalla. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya va. Los mapas están en el camión de Alfredo. Se combinaron muchos elementos este año en términos de cobertura que creo que van a enriquecer visualmente mucho la serie. Y eso a su vez le va a dar una gran dinámica a toda la edición. Básicamente están todos los ángulos cubiertos. En el último bloque de desafío todoterreno, les mostraremos las escenas más importantes de la carrera. 987. Yo considero que la práctica de deportes-aventura no tiene edad. Y para niños y adolescentes me parece fantástico. Los chilenos Consuelo Letelier, de 13 años, y Carlos Matías Garay, de 16, viajaron a Bariloche para someterse a la rigurosa evaluación sostenida durante el crudo invierno patagónico. José Andrés Espardo de Tandil, provincia de Buenos Aires, no pudo asistir a la evaluación al ser sometido a una cirugía urgente. Haber perdido el entrenamiento de Bariloche siento que fue una pérdida de experiencia porque me perdí de relacionarme con profesionales. Espero que nos haga todo bien y llegar en las últimas condiciones para la carrera. La ausencia de José Andrés no desanimó a Florencia, Consuelo y Matías, conscientes de que cada jornada de entrenamiento traía nuevos aprendizajes. Un día de entrenamiento para el estilo todoterreno empieza bien, ¿no? Uno empieza con ganas, medio cansado después del primer día. Y empezás, ¿no? Y cuando te empezás a cansar, odiás al que te metió en esto. Dice, odiás primero a uno, después al otro, después al más grande. ¡Métale pata! ¡Métale pata! ¡Eso! En Bariloche, el chileno Matías Garay llamó la atención por su arrojo físico, suspicacia e inteligencia. Me parece fuerte, sumamente fuerte. Y vemos a los que te dicen, no, que México es mucho peor, México es mucho peor, México es mucho peor. Entonces, ¿me estoy preparando o no? El varón de Chile, Matías, es un chico muy fuerte. Creo que tiene muchas condiciones, creo que tiene posibilidad de ser líder de un equipo, que creo que va a ser un empuje para el equipo que pertenezca. Tiene muchas ganas de triunfar. Y es un chico con un carácter fuerte, pero positivo. Consuelo y Matías regresaron a Chile, donde intensificaron su preparación en el Centro de Alto Rendimiento para Deportistas de Santiago. Gonzalo Torres, preparador físico del CAR, estuvo a cargo de las secciones. Estas incluyeron exámenes médicos, y el uso de tecnología de vanguardia. De Chile nos trasladamos a Belo Horizonte, Brasil, donde un veterano corredor, Leonardo Gontijo, se encargó de la evaluación de Luciana Pereira y Asos Rondal. Los profesores, no tienen buena experiencia de orientación, nosotros hicimos un entrenamiento muy proveitoso para ellos, y ambos muy interesados, aprendieron mucho, se esforzaron, acompañaron, miraron el mapa, toda hora pegaban el mapa, participaron. Todas las disciplinas se interesaron mucho. Tienes que entrenar, entrenar, porque, pô, si ganhou, va a comer, va a comer, va a comer, va a comer, va a comer programas, nunca más va a tener esa oportunidad. Entonces, tienes que se esforzar al máximo para hacer eso. O ASOS tiene una característica, que es atirado, es atrevido, va a procurar, va a ir procurando trilha, y tal, puede ser bueno, pero puede ser bueno también. Andrea Parra y Giuseppe Di Pietro de Venezuela, viajaron a Santa Fe de Bogotá, Colombia, donde conocieron a Genevieve Iguaran y Giovanni Ariza. Bluefields, empresa líder en el desarrollo de actividades de campo abierto en Colombia, opera un campamento de aventura en el Valle de los Halcones, en Suezca. Andrea Parra fue elegida para representar a Venezuela, en desafío todoterreno, por sus aptitudes físicas, su carácter y simpatía. Siento que estoy preparada, y de temor, temor, con las ganas que tengo, espero que el grupo sea buenísimo, y espero que esté conmigo muy bien. Quiero que me recuerden como la que luchó para ganar, que apoyó a su equipo. Lluvias y bajas temperaturas hicieron más extrema la convivencia de colombianos y venezolanos en el Valle de los Halcones. Los tratamos de mantener en contacto siempre con situaciones en donde ellos pues simplemente estuvieran recreando lo que les va a pasar durante la travesía. Tendría que ser un aguacer increíble. Andrés González, instructor de Bluefields en terrenos agrestes, condujo la evaluación de cuatro días. La adversidad del clima hizo que los jóvenes aprendices aumentaran su nivel de concentración. En las evaluaciones para desafío todoterreno, la teoría fue tan importante como la práctica. Cuando yo llegué aquí, empecé a dar toda la información, bastante, bastante. Yo me sentí así, impresionado porque hay tanta información. Yusep es una persona que pienso que físicamente está todavía un poco limitada, psicológicamente no está muy seguro de sí mismo. El muchacho tiene ganas de aprender, pero no tiene su actitud al 100% en la competencia. De pronto necesita un poquito de palmaditas en la cola para de pronto entender un poquito lo que puede llegar a ser. Pero pienso que la persona que en la competencia si participa en un equipo bueno va a ser una persona que va a aprender muchísimo. Bueno, ahora es fácil porque ya practican bastante. En el estado de Hidalgo, México, se han llevado a cabo varias carreras de expedición. Allí fueron a rendir su examen de aventura Julia Odete Hernández y Raúl Márquez, los chicos elegidos para representar al país anfitrión en Veracruz. Alfredo Martínez, fotógrafo de desafío todoterreno y corredor de aventura, fue el profesional capacitado que impartió la evaluación. El entrenamiento y evaluación de desafío todoterreno de Discovery Kids es que juntamos a los niños 15 días antes de que sea el evento y evaluamos todo lo que hicieron durante los meses del entrenamiento que ellos lo hicieron solitos en su casa. Ian Ford, uno de los chicos protagonistas de la edición inaugural de desafío todoterreno, se ofreció como voluntario en la preparación de sus compatriotas, Julia y Raúl. Ian reclutó a su papá, un apasionado de la orientación, y a otro miembro del clan Ford, su hermano Stuart. Yo creo que lo que más le temo en Veracruz sería a no desempeñar el papel que yo quiero, a no dar lo que yo sé que puedo dar y no sacar adelante a mi equipo. Raúl, él está listo para liderear a un equipo, tiene todo lo necesario para ser el líder, no le falla nada en la técnica, sabe hacer muy bien el rappel, anda muy bien en bicicleta, en kayak le falta un poquito de técnica, pero rema con muy buen ritmo y todo. Una parte muy importante es que la orientación la maneja muy bien, así va a poder llevar a su equipo a la victoria. De la Argentina a México, las evaluaciones llegaron a su fin. De inmediato, los 12 competidores comenzaron a sentir la ansiedad que los acercaba más a Veracruz. Estamos en el puente colgante sobre el río La Antigua. En este puente se han filmado escenas para famosísimas películas de Hollywood. En breve, pasarán los competidores de desafío todoterreno Veracruz-México. En bici de montaña, ellos se dirigirán hacia la casa de Hernán Cortés para completar un bono histórico. Pero no te muevas porque después de la pausa descubriremos por qué desafío todoterreno al mar. Una mirada detrás de cámaras para ver cómo se realizó desafío todoterreno Veracruz-México. Este bloque le traerá los mejores momentos de la carrera. Y finalmente, después de tres días y medio de exigentes pruebas, los competidores han llegado al mar. Y desde aquí, desde esta playa veracruzense, deberán cabalgar 12 kilómetros hacia la ansiedad Ametra. Pero esperá, antes de eso no te pierdas los avances de esta minicera. ¡Suerte! Jalapa-Veracruz fue el escenario de la alargada oficial de la carrera. Cuando estábamos, salimos corriendo y yo salí corriendo muy fuerte. Después, cuando fui a dar los palos y me di cuenta que estaban todos arriba de mi compañera y miré así y estaba ahí con la rodilla y me duele, me duele, se me va a llorar. ¿Y ahí va la chica que se volvió al campeón? ¿Qué tiempo, rodilla? No va a seguir corriendo juntos, no sirve para la capitana. Dame. Andrea, que se yo, está medio enojada porque no, no, no quiero capitana con la capitana, pero estoy seguro que ya se cree capitana de todas maneras aunque no tenga el título. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, que hay que llevarnos. No, nada, 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 tranquilo. Andrea Parra de Venezuela y Matías Garay de Chile convirtieron desafío todoterreno en una teleserie de la vida real. No, no, por qué no. Es para allá. El capitán Matías la actitud no es buena, tiene una actitud que no sirve para una competencia. Tómense su tiempo, háganlo bien, no se desconcentren. La altura es impresionante pero esto es un reto para ustedes. por primera vez en una carrera de aventuras adolescentes hicieron un rappel de más de 125 metros. de más de 125 metros. ¡Suscríbete! 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 era cheio de plantas que no labia se que no andaba ya que capuchando no andaba ya que pasaba por cima por baixo plantaba muy para caramba ¿por qué se le ocurrió esto? ¡Por Dios! Quizás la prueba más difícil y para algunos la más desagradable de la carrera una travesía de orientación a través de manglares Me acosté ahí con todo el agua, como por acá, yo qué asco Y yo pensé que me quedaba ahí adentro, que de ahí no salía Me dio susto Como pudieron ver durante los avances de desafío todoterreno de la Cruz México 12 competidores latinoamericanos tendrán que superar sus límites para poder llegar a la meta Quién ganará este año la gran carrera de Discovery Kids Solo una travesía, solo una, de 8 kilómetros en patines, nos develará la incógnita En breve, bajo un intenso calor, los tres equipos se alistan para el inicio de la carrera Segundos después de largar, Consuelo del equipo azul sufrió una lesión en la rodilla que podría ser de gravedad Porque me venía mucho, me venía mucho, era como un tirón, todo acá, todo acá Y dije, ay no, ya les vio hasta aquí llegué Todo está listo en la Presa Miradores de la Municipalidad de Jalapa Para dar inicio a Desafío Todoterreno Veracruz, México La carrera comienza en la Presa Miradores en Jalapa Cada equipo deberá construir una balsa rústica Aquel que lo logre hacer en el menor tiempo ganará un bolo Al salir de la presa, los equipos enfrentarán un trayecto en bicicletas de montaña de 10 kilómetros En el Palmar concluirá la ruta de mountain bike para dar paso a un trekking de 7 kilómetros En Tacotalpan, los equipos deberán hacer un rappel de 30 metros Y continuar caminando hasta el Campamento 1 Cuando terminemos ya este carril, ya estamos, no tardamos nada Mira, la balsa esa se les va a desarmar a todos Igual En los lados y arriba Y entonces con una cuerda sujetamos este y el que va acá arriba ¿Vale? Una, una, una Sí, pues sí Equipo, nos podemos juntar un minuto acá, por favor Yo sabía que me estabas poniendo Vengan a una competencia representada en nuestro país A partir de que yo les largue va a empezar a correr el tiempo Van a ir corriendo hacia las balsas Va a remarcar uno su balsa ¿Qué me ha pasado por hoy? O sea, temblaba así, temblaba No estaba tan asustado, por un poquito Porque era la primera vez que iba a hacer una competencia así, tan larga La tienen que asar, dos de los integrantes del equipo Desde la orilla hacia... Estaba un poco ansioso, no nervioso ¡Uy, ya te vas! ¡Fíjate! 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 ¿Cuántos dijeron que faltaba la parrilla? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Cuidado! ¡Así, sí! ¡Alguna vuelva, eh! ¡Ah! ¡Nunca en suerte! ¡Fíjate! ¡Buenas suertes a todos! ¡Vamos a comenzar el desafío a todo terrero! ¡Veracruz Médico! ¡Adiós! ¡Adelante, provincia! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, fuerte. Cuando estábamos, salimos corriendo, yo salí corriendo muy fuerte. Después cuando fui a agarrar los palos y me di cuenta que estaban todos arriba de mi compañera. Y miré así, y estaba ahí con la rodilla, me duele, me duele, se me va a llorar. Y ahí era la chica que se empezó a cambiar. ¿Qué tiene tu rodilla? Y yo llegué y me quedé en un ojo y paré fuerte con el pie, se me echó para atrás la rodilla. No, no, no. Me dolía mucho, me dolía mucho, era como un tirón, todo acá, todo acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Solo un poco con la rotina, se me da, que ya está, que está ansiéndolo. Vamos, ¿eh? Me dije, ay no, yo hasta aquí llegué, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, y dijimos, bueno, hacemos palos abajo y dos arriba de las llantas. ¡Ey, está haciendo mucho nudo, está haciendo demasiado nudo, vean, a tercer y ya! ¡Va, va, rápido! Íbamos a hacer tres nudos y nos íbamos a tirar al agua. Porque, en total, la balsa era obvio que todos estíamos aquí nadando. ¡Vale, ven ahí! ¡Otra prueba! No importa, dale, dale. Vamos a ir a buscar el primer bono, nosotros. ¡Bien, Néstor, me te ayudo despacio! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, con solo, vamos! ¡Al agua! ¡Eso! ¡Qué lejimos con! ¡Eh! ¡Cusano, vamos! ¡Ajualo, vámonos, vámonos! A ganamos el bono, pero después nos pusieron una penalidad por un salvavidas, porque uno de mi compañero entró al agua sin salvavidas. ¡Ya, ya van a salir, ayuda con esto! ¡No, no! ¡Hagámoslo con el que salió, si no va a tener pañera! ¡Nadamos todos, nadamos todos! Queríamos una balsa gigante, y estábamos muy atrasados. ¡Vale! ¡Viene, equipo azul, bien! ¡Viene, equipo azul, vamos ganando! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya nos traba el agua! ¡Vámonos! ¡Vaya, caro, que nos pasa ahí! ¡Vámonos! Nuestra balsa fue la única que sobrevivió, ¿sí? La armamos ahí con paciencia. Llegamos al agua, ni siquiera había tocado y ¡pum! No les había desarmado. Ya en el trayecto de las balsas rústicas, se notaba de inmediato algunas diferencias entre los equipos en cuanto a estrategia, disciplina, liderazgo y organización. ¡Aprovechen la corriente! ¡Eso, eso! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Usted te va a hacer! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, así! ¡No me da la suerte, no me da la suerte! ¡Dos, tiempo! ¡Pasa eso! ¡Ya lo que puedes! ¡Esta actitud no la necesitamos aquí! ¡Dos, tiempo! ¡Dos, tiempo! Lucepe, váyanse directo a las cámaras de una vez Chicos, acuérdense siempre los chalecos Porque se han metido al agua sin los chalecos Así que tienen penalización por eso Ahora van a las bicicletas y van a buscar la bandera a la casa de McLaren y me la entregan a mí Al diseñar el circuito de bicicletas nos pareció que era el sector que más les iba a costar a los chicos La bicicleta parecía interminable Nos caímos tantas veces Lo bueno era que vos te caías y decías, está bien, está bien, sí, sí, sí La bajada era así, vio muy rápido No sé si no pude meter en los frenos, me duermió la mano Llegamos a donde estaban las bicicletas y nos dijeron no, el equipo azul perdió el bono Porque no se puso los chalecos, entonces nos emocionamos, todavía teníamos tiempo de hacer algo Durante la transición de etapas para el mountain bike, las mochilas estaban muy llenas de agua Y no querían parar para sacar la agua o salieron con todo el peso que tenían Yo no puedo seguir sin romper la bicicleta Yo voy a tirar el baño ¿Faltas dos? ¡No! ¡Mira, se pide! ¡Dámelos! ¡No, no, no! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡Gernardo! ¡Vamos! ¡Faltas dos, una pieza! ¡Vámonos! ¡Vá para mí! ¡No, no, Leo, parte! ¡Parte! ¡Pura bajada! ¡Parte! ¡Dúas, dos, dos mochilas! ¡Parte! Para mí fue durísimo, ¿no? Un día muy duro ¿por qué? Yo esperaba un, una, una verdadera vacaciones Pero cuando me dijo, bueno estas son mis vacaciones, yo vine de vacaciones O sea, si nos va a tratar así, que nosotros somos sus vacaciones, aquí el equipo azul fue el primero en llegar al puesto médico localizado en la mitad de la ruta y ahorita te la vas a tomar ahora estamos muy interesados se acaba que hay heredas pero ahora tenemos que terminar no importa más días el año pasado cómo fue no sabemos cuánto llevan de ventaja pero los mismos accidentes le pueden pasar una hora de ventaja yo sí puedo saber que puedes todos podemos nos quedan tres días tranquilo te tienes miedo a todo no entiendo cómo te puedes meter una carrera aventura si te tienes miedo a todo todo lo que es la bicicleta nos ponemos para atrás nos perdemos hay que volver, está errado, vamos para otro lugar no, creo que aquí porque mira, aquí sin el envío él camina así ya a ver dónde vamos ah, está con talpan sí, es allá hacia el estilo el suelo tiene razón acá hay un camino y tenemos que agarrar este, ¿no? ¿qué? vamos, 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 fíjame el bono los traía como locos entonces cada veredita que veían se querían meter ahí e hicieron por lo menos parar unas 10 veces el bono está cruzando el camino yo no vi ningún camino pero hay que hacer, es importante explicar o vamos siguiendo ya seguimos ustedes sigan, ustedes saben aquí por dónde no, estoy corriendo juntos, no sirve para capitán dame eh, Andrea, que se está muy enojado porque no, no no, no, no no quiero capitán como capitana pero estoy segura que que ya se cree capitana de todas maneras aunque no tenga el título. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Quiero llevarlo. No, voy a ir al marcho, al marcho, sí. No, tranquilo. No, no, por ti, no. Es para allá. El capitán Matías, la actitud no es buena. Tiene una actitud que no sirve con una competencia. Acá tienen la opción del bono. Si quieren, pueden bajar y atravesar por acá y nunca agarrar camión asfaltado o ir por el camino asfaltado. Por aquí. Bueno. No, Luciana, ¿qué es eso de estar llorando? Estamos en una carrera de aventura. Y esto es típico de estas carreras, ¿no? Es siempre cuando uno se siente bien, va a haber otro que sienta mal, ¿no? Entonces tienes que ir apoyando al que se vaya sintiendo mal. El rojo lo tiene en las 10 segundos. No hay que hacer fuente para que se caiga. Al amarillo, para que se caiga al amarillo. Aquí tenemos a los rojos, ¿eh? Sigan, 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 sigan. Sí, importante, que no nos vean cansados. Es todo cansado. Pero que no se nos note. Cuando los pasamos, pasas al equipo, cada primero es decir, oh, este primero, caja. Y tenés más pilas, vamos caminando más rápido. El túnel no es acá, por el que había que pasar. ¡El túnel! ¡Este es el túnel! ¡Esto se da la cuerda! ¡Qué asco! ¡Esto se da la cuerda! la parte de abajo se quita el sistema se los quitan y esperan antonio esperan la fría ok pero yo voy a bajarlo empezó a ir para allá como que tiene ilercia mi cuerpo y si yo así y me caí arriba y se libera y nos dábamos vueltas y las dos me corrió el casco y apretado ahí no la carrera es de ellos no ellos son los protagonistas nosotros somos atletas de élite pero acá estamos para vigilar su seguridad y poco más no cuando subimos el equipo robo estaba ahí con el mapa nos dimos cuenta que el equipo azul se estaba siguiendo digamos nosotros íbamos y nos doblaban y entonces hubo uno en el que había dos caminos y nosotros sabíamos que era para la izquierda derecho no el problema fue que el equipo el equipo azul lo que estaba haciendo era seguir al equipo rojo en vez de llevar su propia carrera ¿no? hacemos un error ahorita que nos escapan ahorita los verdes ya no nos preocupan y los rojos ya no nos preocupan y hoy vamos a descansar ahora Y ganamos primero también El año pasado los mojos se perdieron en medio del bosque Para mí iban a ganar ellos Pero bueno, este año somos rojos y tenemos que defenderlos Entonces vamos a ganar por nosotros Y por ellos, ¿viste? Para vengarnos de los mojones La oscuridad se apodera de la selva de Veracruz El equipo verde navega sin rumbo Con cada mirada, con cada gesto Con cada paso de un equipo que aún no es equipo Disminuyen las probabilidades que ellos puedan ganar Desafío todoterreno, Veracruz, México Perdí lo primero que dije, quiero ser capitana desde siempre Ahí perdí lo primero Y dije, no quiero perder lo segundo que tengo Lo principal es ganar El equipo rojo llegó primero al campamento 1 Con un tiempo de 5 horas y 58 minutos Unos 15 minutos más tarde arribó el equipo azul El equipo verde llegó a entrar a la noche Y ha quedado rezagado por más de una hora Así estuvieron los bonos y las penalidades Enseguida, los 22 rápidos consecutivos clase 4 de este río Pondrán en serios apuros a más de un competidor Amanece en Cosatla, Veracruz En el campamento 1 Reina la tranquilidad En el campamento 1 En el campamento 3 En el campamento 3 Lleva 5 Pondrán en la noche En el campamento 4 de este río Bueno, eso. Entonces, ¿por qué no cambias la cara? ¿Por qué no cambias tu actitud? Si tú estás mal, eres capitán. Si tú estás mal, todos estamos mal. Yo intento reírme, intento decirlo, subirles el ánimo, pero ustedes no ayudan. Tú no ayudas. Tu cara, de un lado para otro. ¿Qué estoy haciendo? Lo mío, ni siquiera ayudas. ¿Cómo quieres que el equipo suba? ¿Cómo quieres que el equipo suba si no ayudas? Dios tiene que decirte, vamos, 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 y que tú tengas esa cara. No puedo sola. Tú me tienes que llevar, eres capitán y lo tienes que hacer. Ayer tuve que, ayer... Yo sé que nos vamos a reír todos. Es gracias que ella es la que se pone negativa. En la mañana tengo un pequeño incidente con el que se dio Andrea, quien no sacó conclusiones, sino que afirmo en mi historia que es una llorona y es muy mentiroso. No, mira, lo que voy a decir sinceramente, Florencia, es que Andrea siempre está tirando de abajo. Siempre, ahora quizá te está tirando arriba, pero de repente... ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 pero... No pierdes, vamos, 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 y ustedes sigan con su cara. Y cada uno tiene su propio linterno. Creo que las diferencias entre cada uno de los chicos... Digamos, eligieron bien ese equipo. Porque son personalidades que van a picar siempre. Porque esta es demasiado fuerte. Y los otros por ahí son medio débiles. o si quiero más fácil y ya que sería delante los dos santos ya pensándolo de ayer callad la boca y se iba a hacer la rica y dos atrás no podemos tener pero tenés que ir a frenarlos anda vos y deciles igual si pero igual no anda y se vaya ya ya que vayas ahora a hablar con ellos y que pongas un poco de calma no sé si va a funcionar bueno chicos aprovecha que les queda poco tiempo vamos pueden 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 la cara la cara pero mira la cara que tiene pero mira la actitud que tiene y cómo crees que tiene de ustedes desesperada 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 por ti porque no haces nada no te ríes no caminas no haces nada ahorita aquí vas de un lado para otro pero a la final no terminas haciendo nada no terminas diciendo nada tienen que salir y le va a ayudarlos un poco a decir a ver qué van a hacer me saqué muchísimo necesitaba hacerlo o sea yo soy así yo cuando tengo que decir algo tengo que decirlo no me lo puedo guardar estuvo malísimo lo que hice pero tenía que hacerlo si me tocan a unos niños como eso les dejo ahí en medio en medio de la jungla despierto esto es una de cada quien el capitán del equipo azul repasen un poco el día y acuérdese listo está acuérdese cada uno que van a tener que llevar el arnés hoy porque lean la hoja de ruta que tienen el puente con las escaleras agarren a right book y repasen el día 2 el día 2 se inicia con una ruta de trekking de 10 kilómetros antes de llegar al río los pescados los equipos encontrarán una plantación de caña de azúcar donde podrán optar por un bono la etapa de rafting será de 10 kilómetros e incluye un trayecto de coasteering escaleras colgantes esperan por los equipos en el puente de Jalcomusco hasta seguido caminarán un kilómetro hasta llegar a unos juegos sorpresa volverán a cruzar el río esta vez por una tirolesa y allí comienza una ruta de trekking y camioning agotadora muy técnica de más de 6 kilómetros hasta el campamento 2 ¿están listos? ¡largan ya! comenzamos con trekking sí que fue bastante duro al principio además que iban todos los equipos seguidos entonces estaba la presión del azul atrás vamos bien, vamos bien no hay que cachernos a casa ni las bajadas ¡julia! ¡julia! eso que son por allá ¿y por qué no me dijiste ya? estábamos arriba y yo les dije donde quiera que estés el camino es mío vamos esto es el camino vamos, vamos este es el camino aquí está en el trekking teníamos un boro que era cortar caña ¿esta es la caña de azúcar? sí, sí ¿qué? sí, sí vamos, vamos equipo, vamos ¿qué hacemos? ¿cortamos? cuando veíamos que estábamos dos, tres equipos juntos dijimos el boro no lo hacemos me gustaría que esperara a la que se va a hacer no quiero decirles que pasen por tu punto ok, Rafa entonces los dejo a los chicos que sigan nomás, gracias atención a todas las unidades el equipo azul ha optado ha optado chicos, entonces corran porque están acá nomás, ¿eh? están acá nomás, corran allá, allá 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 va un auto no les hagas correr a los chicos pobrecillos llevan todo el día corriendo se van para todos los lados se van perdiendo todo el tiempo no te quites más no se le va todos los bultos están muy cerquita les va a valer un montón de tiempo nos dicen el azul no agarró caña y el rojo agarró poquitísimo empezamos a cortar como unos locos si vienen por el camino acaban de parar y están cortando caña cortados y cortados o sea fue gigante lo que cortamos pues íbamos a ver un rápido agarramos una piedra se la dio un poco la balsa me desequilibre pues Raúl se cayó y así también pero los levantamos y lo usamos a otro lado tuvimos que hacer un tramo corto de costería en ese mismo momento las chicas fueron a buscar el bono fotográfico de las aves soropéndulas y los otros equipos hicieron lo mismo después con un tipo tirolesa no con la arnés sino con una así como tarzán tenías que pasar el río y después ya llegamos al puente de Jalcomenco donde estaban colgadas las cuerdas yo no tengo problema con subir pero la verdad venía con mi brazo de estos pedazos del reno y ahí me bajoné me bajoné tonta y yo empecé a decir no, no puedo, no puedo y eso es lo peor que voy a hacer vamos que falta poco vamos Consuelo vamos Consuelo pega más el cuerpo a los brazos así no haces tanta fuerza con los brazos ay no me va no me va un poquito dale un poquito un esfuerzo un tipo de parzo dale vamos vamos aunque todos estudian dale Consuelo dale tú puedes llega arriba y ya listo y yo bueno ya si están confiando en mí tengo que responder no me va no me va no me va pasa acá si pasa hasta esta mamá ay como te yo vamos más rápida está bien el equipo no sé si lo vas porque el equipo fue alta o por esa bueno pero a lo mejor no va bien después empezamos teníamos un kilómetro de trekking hasta unos juegos 10 minutos ahora un chequeo médico ahí se pone que las tenga ya fijos que se va metiendo me senté y no me quería bajar entonces me empujó Antonio ya bajando a todo por hora y los de abajo te casan así como una pelota de béisbol no estuvo re bueno cuando desafío todoterreno continúe acusan de tramposos a los integrantes del equipo azul y la salamandra verde comienza a dar batalla el equipo rojo y el equipo azul se están empezando a habilitar con los días y nosotros nos hacemos más fuertes todos los días el equipo azul ha rebasado la tirolesa e inicia una difícil ruta de trekking y cañonismo esto está marcado tenemos que costear el río es que no sé tenemos que costear el río pero modificaron ok vamos a ir tenemos que costear el río y bueno son 7 kilómetros de trekking salimos corriendo para que no nos viera el equipo rojo por donde nos metimos anda normal es mucha, mucha subida y subida y me esgota me esgota mucho Luciana porque tenía la mochila más pesada y la comencé a tirar por el agua no resbala las piedras del agua no resbala el segundo trekking estuvo pesadísimo porque de ahí íbamos mojados los pies mojados era casi pura subida fue pesado muy pesado era parte de cañon y todo eso entonces fue pesado me puse como una psicóloga algo así como de estuvo demasiado bueno y yo hablando como una perica hablaba 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 fue demasiado bueno te sigo contando historias pero sigamos más rápido en ese momento se le olvidó el dolor se le olvidó todo Luciana ponete la mochila pero ponetela de adelante vení parate agua no pasa nada no necesitas agua si dice por favor por favor ninguno vio pasar el equipo azul por el cañón pensábamos que estaban súper perdidos no quiero que vayan gritando tanto porque nos oyen los dos yo dije para vosotros por mi culpa por ahí es que un poco podríamos haber ganado ven eso que está ahí es un cable de luz ahí encontramos un cable de luz dijimos bueno cable de luz tiene que ir a un pueblo una ciudad bueno entonces Buenavista entonces tiene que estar por ahí teníamos que cargarlo de madera para cuando llegáramos a Buenavista trucarlo por casa estaría esa noche y comida me cansé con el burro con toda la carrera no venía otro equipo no no burrito burrito y por ahí tuvimos poco suerte porque el equipo rojo llegó aquí un minuto antes que nosotros nosotros llegamos después empezamos a armar el burro y el tío este hacía como la nube nosotros le ayudamos y poníamos los palos chau chicos llegamos y fuimos y empezamos a bajar a subir rápido nuestro paso era rápido tenemos al equipo sub que está perdido el equipo rojo está detrás de nosotros tenemos un bono que nadie tiene que más queremos ya es el día de suerte hoy Matías estuvo super híjole increíble nada que ver con ayer vamos burrito viste que ya está primero o no ¿há? ¿es la su? ¿dónde está la su? el que está perdida no era su llegó así una hora ah, ¿qué? pero cómo cortaron camino no se puede cortar camino ellos no pasaron por donde tenía que pasar por el cañón por donde nosotros pasamos pero ese camino fue igual ahora yo creo que están haciendo eso porque nosotros tuvimos una gran diferencia de ellos y una sola que nosotros tuvimos una diferencia no porque cortamos camino porque tenemos el máximo de nosotros yo estoy exaustada buenas tardes somos cuatro extranjeros venezolanos colombianos chilenos mexicanos preguntamos si fue gente cambió la línea ¿cuál es el niño? voy a pensar ¿cuál es el niño? ¿cuál es el niño? ellos han venido con una ilusión una ilusión de terminar esta carrera y de intentar pasar lo mejor posible lo están pasando mucho peor de lo que ellos pensaban seguro pero ellos no van a dar un paso atrás porque vienen tan convencidos de que esto es lo que querían hacer y de vivir estas experiencias que van a seguir ahí adelante y van a seguir luchando fueron por otro camino no sufrieron lo que sufrieron equipo O'Gara y nosotros lo que pasó fue un poco fue un poco confuso porque los chicos tenían marcado una ruta a seguir y se les dijo el primer día que ellos tenían que acatar la orden de tomar el camino como decía la ruta y no tomar la opción de acortar el camino todo está en video después de un arreglo o discusión con Rafael decidimos bonificar los dos equipos al verde y al rojo con una hora no nos debemos confiar como hizo el equipo Rol el año pasado yo creo que hay que seguir el mismo camino con calma porque no podemos perder y eso no puede hacer perder al cierre del segundo día de carrera el equipo azul ha tomado la delantera con 13 horas y 54 minutos le sigue muy de cerca el equipo rojo el equipo verde logró acortar la distancia así estuvieron los bonos y las penalidades en la segunda hora de desafío todoterreno Veracruz México veremos un espectacular rappel de 125 metros emergencias médicas y tres equipos todoterreno surcando ríos dunas y manglares con la mirada puesta en el mar mañana en Buenavista Veracruz los competidores se levantan después de dormir en las casas de familias locales la largada del día 3 se aproxima buen día José buen día como todo bárbaro la comida la comida la lleva José en la bolsa seca dos arneses ahorita ahora empecemos con un trekking de 4 kilómetros el anticipado día 3 comienza con una ruta de trekking de 4 kilómetros que se corta abruptamente en un cañón con una caída de más de 125 metros de profundidad dos integrantes por equipo protagonizarán un descenso largo riesgoso y extremadamente técnico al tocar tierra les espera otra extenuante caminata de 10 kilómetros de regreso a Jalcón Mundo tras un receso obligatorio de 15 minutos los equipos desafiarán nuevamente los rápidos clase 4 del río Los Pescados en Coetzala burros aguardarán por los competidores para una cabalgata de 5 kilómetros el primer equipo que llegue a Pasolimón con sus burros ganará un bono 10 kilómetros de mountain bike separan los competidores de Poterillo el cronómetro se detendrá con el inicio de un accidentado trayecto de 20 kilómetros en jeeps 4x4 en Paso Mariano dejarán los jeeps y emprenderán un trayecto de costeering y trekking hasta llegar al campamento 3 en Mata Grande arrancar uno de los chicos a las 8 y 5 de la mañana tuvieron un trekking al principio que los llevaba un rappel de 125 metros es la primera vez en la historia de carreras de aventura que adolescentes van a hacer este tipo de rappel han llegado acá están los anclajes van a bajar dos integrantes más el guía Matías ya decidimos yo dije así así como te lo estoy ya decidimos que yo voy segura al rappel ¿me podrían decir quiénes son los dos asignados para bajar de cada equipo? claro tú y Johnny tienen que discutir quién va y ustedes dos porque no me querías seguir metiendo en problemas aquí tienes un derecho o es izquierdo izquierdo después los que hicieron en el rappel tienen que subir un poco y yo estoy más cansada que ellos apenas se empiecen a equipar los guías van a acompañar a los otros dos que quedan acá hacia la escalera yo me moría por bajar eso me moría pero hay un momento en que íbamos a tirar un sorteo entre los tres después Andrea conversía en Giovanni así que iba a hacer un sorteo entre yo y Giovanni y para no tener conflicto los chicos seleccionados para hacer el rappel fueron José Giuseppe Asoch Raúl Andrea y Giovanni tómense su tiempo háganlo bien no se desconcentren la altura es impresionante pero esto es un reto para ustedes es espectacular se caen las gotas mesa atascada estuvo impresionante 125 metros venga para abajo y sí chau no me desco no me desco no me desco cuando nos llegamos aquí ya está no me desco ni llegando burra una hora es mucha cosa hoy me desco de mí para nada no me desco una hora es mucha cosa chata chata empezó a decir a la chica bueno ustedes son una tramposa tramposa y de repente se ponen a llorar y yo me río si encuentro que estuvieron a llorar por si estuviese entonces se ponen a llorar y yo me rellendo se camara para acá camara para allá y riendo no sé llorando para allá mucha cosa mamá mucha cosa un tiempo me maté esas subidas para nada mira mira el paisaje relajate era la primera vez que iba a bajar un rato así tan grande primero me temblaba pero como yo no tenía tanta experiencia yo bueno voy a tratar de bajar rápido para que pase rápido el miedo si resultó vamos 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 empieza la odisea conmigo ese rapel y conmigo bueno cuando salte la cuerda salsara un poquito pesada pum bajé súper rápido rapidísimo en la primera parada que teníamos que hacer pase derecho y había una piedra y pum y con el plazo en el brazo que me movía y sentía el corazón ahí pum 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 tenemos a giovanni del equipo verde que se trabó en la cuerda en la línea no sigue el trabajo en el proceso estar seguro con el competidor cambio ahí está trabajando una pregunta los equipos si ya están listos pueden iniciar su trayecto los equipos no pueden continuar el trayecto hasta que todo no esté incompleto hasta que los cuatro integrantes no estén con su guía en ese momento pueden retomar el camino a Jacob pulpo muy emocionante muy buena el rafael larguísimo ok lo que está diciendo Antonio ya tiene su equipo completo está saliendo ya puede salir el cronómetro no se ha detenido cuéntalo suelta un poco ahí que no cuando bajé sentí una línea en las piernas y en el brazo se empezó como a dormir entonces me asusté y me estaba doliendo pensé que me había partido dije no no lo quiero partir quiero vivir participando ¡Also! ¿Cómo ven? Dicen Andréa ¡Vamos chicos! ¡Una curva! ¡La malla está acá! el equipo rojo salió primero que nosotros del rappel y antes de llegar a casi la mitad del trekking ya lo habíamos rebasado cuando llegamos al puesto médico me dijeron que no me lo había partido fue un alivio hicieron esta venda para que no me inflamara y después teníamos que bajar por donde habíamos subido el día anterior y bajamos y bajamos y bajamos hasta llegar al rafting en breve la cabalgata en burros convierten la carrera en una aventura quijotesca el agobiante calor la presión de la carrera y el cansancio provocan una evacuación médica el equipo azul concluye el rafting y se dispone a iniciar una cabalgata en burros de 5 kilómetros ah uy vinieron los burros que burros no tiene el bozal puesto este ya 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 ahí están los rojos ok y luego solo derecho aquí no para el tiempo capitán aquí no para el tiempo ordenamos el bono del burro que llegamos primero y hoy tenemos un recorrido de 10 kilómetros de bicicleta no para el tiempo aquí chicos vámonos no tenemos roma ni cámara vámonos vámonos estábamos ahí nomás de los azules el burro maldito no quería cruzar el puente el ruido del helicóptero lo tenía re loco yo lo quería matar al camarógrafo le hice un montón de señas y no se iba yo estoy bien en la bicicleta de montaña en la subida no en la baja porque me dan un poquito de susto si quedo ahí con el tren ahí apretado pero en la subida ya le saco ventaja porque con mi papá siempre salió a mandar en bicicleta y todo es que Jenny viene con escalofríos yo creo que viene enferma comencé bien pero ya después me fue dando como un mareo me sentía como con frío y muy cansada a ver unidad médica por favor unidad médica sí, sí, sí en el gym esperar a nosotros ajá y luego mantenernos con ellos claro haciendo todo lo demás está bien muy bien porque así tiene siempre esa ventaja está bien está bien está bien perfecto está muy bien no lo que tiene le dio insolación veníamos en la bicicleta de repente se paró y dijo ya no puedo más se tiró al suelo unidad médica unidad médica me confía no puede comer nada a quién se le va a dar la atención en los primeros momentos nos desesperaba a no saber quién era la chica que estaba descompuesta hace mucho calor y traía frío los cambios que da el cuerpo cuando se hacen este tipo de pruebas seguimos y seguimos y nos dijeron bueno el equipo rojo tuvo un accidente entonces bueno los accidentes en bicicleta en montaña son graves nosotros le dimos y le dimos y le dimos hasta que llegamos a mi equipo rojo yo me quedé un rato ahí molestando al fin y al cabo ya ni ves en mi país me dolió un poco pero había que aprovechar esa oportunidad parte parte Giovanni me robaron los mapas el equipo rojo tuvo un problema con una de las chicas con Jenny Bette que se descompuso se insoló no se sintió bien y bueno hubo que socorrerla no sé si era mejor alguien de la unidad médica me copia mejor la unidad médica la unidad médica la cabeza la nuca me metieron en un balde con agua fría como chicos tienen que poner la bicicleta ahora 51 pero es que tiene frutas acá no tiene una fruta quiero dormir ahora seguían 20 kilómetros son 4x4 con el reloj muerto el camino no se hizo porque había llovido el día anterior y los rápidos habían subido a un nivel que no podíamos hacerlo nosotros entonces Rafael decidió que hicieran ambos los ceris chicos la idea es que sigan ahora así no nos agarra la noche en el trekking no pueden pisar pavimento no pueden pisar pavimento no puedes tiene que bordear el río el baño ya te expliqué el baño plantas hidrátate y vamos al ver que era imposible avanzar sobre el costado del río los tres equipos decidimos ir por otro sendero hacia Mata Grande volvimos a trocar nunca hemos cruzado no 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 venimos por aquí venimos por aquí y el que yo agarraba va a este claro este es el mismo pero lo hemos ido cortando no por la derecha buena vereda mejor caminamos caminamos muchísimo y ahí Luciana se empezó a desesperar de nuevo porque dijo no estamos perdidos estamos perdidos no vamos a llegar al campamento no vamos a llegar acabamos cortando por matas por maizales por jungla por río por donde fuera y tratando de seguir el río hasta que llegó un momento que ya no se pudo y nos perdimos varias veces empezamos a caminar a caminar a caminar y no llegamos a ningún sitio ni podíamos pasar el río porque no encontramos la ruta para pasar el río estábamos todos juntos ¿qué hacemos? devolvernos tomamos la decisión de que íbamos a llegar directo al campamento que no íbamos a pasar por la presa la represa las galletas están riquísimas primera vez que comemos algo que no es las barritas todos pisando cemento y pensando Rafael nos va a matar cuando vea que estamos pisando cemento y el camarógrafo tomando todo nos va a matar y como estábamos los tres grupos ya nos importaba y nos penalizan a todos qué espíritu de confesión y qué gracia si heríamos todos re felices todos estábamos re cansados todos perdidos Rafael mira el río Rafael con Teris estuvo re bueno las piedras nos dimos más es más fuerte que los rabios del rap si nos callamos estamos re bien nos matamos mirá ellos saben que ya se está llegando el día en que tengan que despedirse tengan que continuar con sus vidas y están tratando de alguna manera con todas estas manifestaciones de alargarse mira están todos muy cansados hoy ya después de la segunda parte no importaba si ganaban o perdían la carrera ya no les importaba aunque sé que mañana otra vez va a ser rivalidad el día de hoy ya no había diferencias se tornó tal vez la mejor parte de la carrera que fue una una unificación de todas las equipes un espíritu de fraternidad que dificilmente se ve en carrera de adultos y que son una verdadera lição para todos nosotros revistanos la cabeza no sabemos lo que es competencia ahí está Jenny con nada Jenny van a revisar la cabeza no tengo ni idea de lo que es competencia después de la asistencia médica que me dieron que fue muy buena tengo la fuerza tengo como una mentalidad sin recuperar estoy aquí para representar a los huarús a los indígenas huarús entonces esa fuerza que venga es la primera no se puede rendir ahí mismo de lo mejor que usted un día 3 difícil y emotivo llega a su fin con el equipo azul afianzado al primer puesto con 20 horas y 24 minutos el equipo rojo logra mantener el segundo peldaño pero comienza a sentir el asedio de la salamandra así estuvieron los bonos y las penalidades enseguida la carrera de aventuras de Discovery Kids entra en su cuarta y decisiva jornada ya estamos cerca de nuestro objetivo más cerca mucho más cerca 70 kilómetros de trekking kayak dunas manglares caballos lancha y patines aún separan a los equipos del gran final el puerto de Veracruz despierta a un nuevo día los competidores ofrecen sus vaticinios sobre las pruebas finales ¿cómo se viene el día? destructivo ¿por qué? a todos los equipos ya no pueden ya los podemos más todos los equipos amanecieron ya muy cansados y muchos todos lastimados cuando corría me rozaba aquí el bolso y me quemaba por lo general me pongo cinta gris y ya pero pues aquí había micropor que es bastante bueno y te deja transpirar y le puse eso espero que lo aguante y si no pues habrá que ponerle un parche más duro ya sí 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 Matías se sentía malísimo tenía dolor de estómago estaba vomitando de todo tenía fear no me digas que vas a sentar ahorita no me cago 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 pero amanecí con dolor de estómago y ahí ha vomitado todos los pibos que había comido en la noche anterior y me sentía re mal algunos de los niños tomaron agua de pozas entonces este pues no no siempre están libres de contaminantes no son potables Matías tiene ese problema está muy deshidratado trae dolor abdominal vamos a quitar todo lo que estaba con el equipo uno de los chicos tuvo problemas en la noche Matías del equipo verde hubo que ponerlo en un suero pero él estaba decidido que quería seguir la carrera se meten a manglar y cada uno tiene que juntar las sílabas del nombre de su equipo el equipo que tiene tres sílabas se encuentra al final con una carita que es lo que va a ser la cuarta sílaba el último día de carrera parte con un trekking de cinco kilómetros los competidores cargarán los kayaks desde el San Moral unos 500 metros hasta la entrada del río remarán unos nueve kilómetros antes de llegar a uno de los primeros pueblos fundados en América la antigua en la casa de Cortés tendrán un bono histórico en canoas rústicas guiadas por niños pescadores los equipos navegarán por cuatro kilómetros a un microclima de dunas allí enfrentarán un rally de tres kilómetros de las dunas pasarán a una zona de pantanos y manglares el tramo es apenas de dos kilómetros pero un ejercicio de orientación será más difícil que la misma topografía del lugar serán 15 kilómetros de cabalgata por la orilla del mar cambiarán los caballos por los 4x4 en Playa Linda al llegar al acuario de Veracruz una lancha los trasladará a la isla verde donde se efectuará un bono ecológico entrada la noche regresarán al puerto de Veracruz y sobre patines en línea bordearán el malecón unos 8 kilómetros hasta cruzar la soñada lucha el primer equipo que toma una ruta de pavimento penalización el cuarto día arrancó a las 9 y 10 de la mañana y largaron los tres equipos juntos arrancó el verde rapidísimo y el rojo y nosotros nos quedamos un poco atrás todos nos fuimos de acuerdo que este día le vamos a poner todo bueno hicimos el trekking y el sacamorra esto de ventaja a los otros equipos fuimos por el dentro de Cañuel fuimos por el costado de Cañuel lo costeamos todos vimos la orientación y todo eso y nos fuimos por otro camino y el rojo y el azul se fueron por el otro y nosotros íbamos por uno que era mejor que ellos había agarrado o sea estábamos en la ruta en la vida que teníamos que estar y entre el equipo rojo y nosotros empezamos así a hacer camino a bucear entre las cañas porque estaba atrás me caí varias veces porque no se ve en el piso no se ve porque estábamos menos perdidos y bueno no queremos tocar la carretera porque seguro que el equipo verde la tocó que no me lo puedan diciar a ellos y a nosotros andrea atrás mío andrea atrás mío ahora acompaña el río toma ese líquido vamos yo baño acá mucho bien los verdes mucho bien los verdes no sale equipo verde ya es como fue por cárcel ellos tienen penalización no sé Matías se sentía súper mal se había empezado a leer el estómago otra vez y andaba todo estresado no sé ostinado decidimos que Odette se pasa al mío y Matías al de donde está Odette vamos Matías está efectuoso se cae acá bien tiene mucha agua ya no habíamos tomado cuenta y a nosotros nos habían entregado un kayak que tiene un tamponcito y nuestro kayak para llegar con una mala suerte de estar el tamponcito afuera no sé si entra agua pues entrará agua yo ya sabíamos bien pero Raúl y Xenibet iban a dos por hora ya nadie tenía fuerza en los brazos y era horrible porque no se terminaba nunca a pesar de que nosotros no íbamos muy bien pues el resto de equipos iban peor incluso equipo verde que nos llevaba 15 minutos les alcanzamos sacamos diferencias a equipo azul entonces bueno la verdad es que el kayak casi fue un punto a favor para nosotros arriba chicos aquí va al verde logremos pasarlo porque tuvieron problemas que se le empezó a llenar el agua el kayak arriba siempre vos vas controlando la dirección del kayak bien perfecto yo que culpa yo que culpa yo que culpa iba remando y Julia no hacía nada remado yo solo para dos kayak pero cuando uno paraba entonces paraba ahí está ahí después del kayak teníamos que subirnos a la bici y hasta la casa de cortés donde echamos un bono venga Aso Aso el equipo que está cruzando es el equipo rojo el equipo rojo es el que está cruzando y está terminando en este momento el puente colgante cambio luego del kayak tenía un trayecto de bicicleta hasta la casa de Hernán Cortés donde el equipo rojo llega primero y marca una diferencia de 10 minutos sobre el verde y el azul ya estamos aquí Julia yo nunca había experimentado eso que te volteen a ver y te volteen a ver con rabia ya no tienes más nada que pedalear para caminar 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 solo pasa cuando una persona tiene mucho coraje o sea o te odia o algo así fue una cosa horrible porque a mí esto me lo dijo Andrea ojalá te pasara algo para que salieras o sea fue algo super feo que te deseen algo malo es horrible horrible esta es la construcción que se conoce como casa de Hernán Cortés y ahí llegó un señor y nos empezó a hablar sobre Hernán Cortés la historia cuando llegó cuántos años estuvo ahí realizada en 1525 por los españoles si gustan vamos a pasar para que la conozcan entramos en la casa un señor empezó a decir la historia y tal y dan los papeles del buen histórico primero los quemas primero los quemas 19 19 19 19 19 ya me había leído la guía como 50.000 veces para ganar el buen histórico contestamos todo y lo entregamos de repente el rojo tuvo un error el azul tuvo un error revisaron el de nosotros estaba todo perfecto ¿quién va? el verde el equipo verde la bala en la conclusión de desafío todoterreno Veracruz, México los equipos cabalgarán 15 kilómetros antes de llegar al puerto de Veracruz el equipo azul sigue a la delantera pero aún no es tiempo de celebración el pueblo no quería retortar no quería retortar y lloraba lloraba lloró todo el camino lo que habíamos hecho en tres días se nos había caído en los caballos niños pescadores los llevarán a las dunas luego de eso teníamos que llegar como 200 metros más en bicicleta llegamos a unas canoas dos competidores por canoas chicos no me escucho doctor Matías tuvimos que montar en embarcaciones locales de las que utilizan acá los pescadores vamos disfrútenlo chicos mira y mientras yo está aquí sin Andrea y sin Julia mi casa de retengirla estaríamos todos juntos y teníamos que ir siguiendo unas banderas que había y teníamos que ir siguiendo todas las cintas así hasta llegar a la última creo que jamás voy a elegir jamás es una cosa que vas caminando y el sol te pega acá es una cosa que estás agua así te cae y te tiraba te andaba fría helada todo el tiempo por eso de vivir cuando íbamos en la luna empecé a marear y así tenía frío y traía yo playa de manga larga no piensan en la quince piensan en ella piensan en su cansancio piensan nada más en su dolor de barriga tienen que ir y volver por el mismo camino donde se encontrarán con unas banderillas con instrucciones del otro lado yo no me esperaba de eso y era como 40 grados de calor se está deshidratado moltísimo como nos manda la prevención eso de regreso yo ya tuve que cargar tres mochilas la mía la de Flor y la de Jenny Mette ya no podían pero mantuvimos el paso y llegamos bien de las dunas los chicos pasaron al primer tramo de los manglares era cheio de plantas por un lado se te andaba tinha que ficar puxando ya que pasaron por cima por baixo pues estaba muy para acá que se le ocurrió por dios vamos vamos está bueno no está aburrido vamos vamos nos déjanos pasar que vamos más rápido no está no está no está no está no está en este sector de pantanos los chicos tenían que formar el nombre de su equipo con banderines que irían encontrando con silabas vamos a manglar si yo creo que eso fue lo más duro de casi de toda la carrera la pues no lo tienes que encontrar ya no la ya pero el el claro nosotros teníamos que encontrar aztecas el verde teníamos que encontrar salamandra y el rojo teníamos que encontrar ¿qué buscan? la ciudad del río me he hecho encontrar los banderines fue un quilombo íbamos de pastizales con ganado a pantanos que parecían no tener salida no es lo que hice 190 grados cada banderina hay una coordenada donde tenías que navegar con la brújula e ir a buscar el otro banderina Johanny vuelta atrás eso mientras para lo bien la agua es bunda jamás en mi vida lo voy a meter en el bar encontramos y bueno y volvimos a encontrar la ya venían dos salala escuchamos que no estábamos todo el bonde nos quejábamos los guías pero no los chicos no sé por qué no lo entiendo pero éramos los guías los que íbamos incómodos me la era agua estábamos todos dentro de la sombra no fue tanta rica me la tengo por matas de espina por donde sea y encontraba lúdicos y decía ahora vayan a 45 grados a las aguas del golfo medio lo dije o no lo dije no, no, no dije el que llega a la playa con el nombre el equipo formado tiene el bono no dije eran cuatro o cinco bueno tenés que venir formando salamandra llegamos allá y le dimos las banderines a Florencia a esa no hay nadie porque estaban encolgadas está bien bueno después partimos a caballo y en nuestro equipo pero partimos pero rapidísimo él se puede sentir súper mal puede tener un estónimo malísimo puede estar bravísimo con todos pero va adelante y se lo valoro mucho en los caballos nos fue muy mal muy muy mal crucé pero nunca había andado a caballo y Luzana tampoco pero le perdieron el miedo enseguida el consuelo nos atrasó muy bien y empezaron a retar y José ahí se puso pesado Luzana no quería tratar no quería tratar y lloraba lloraba lloró todo el camino no podíamos entender lo que habíamos hecho en tres días se nos había caído en los caballos todos habíamos galopar entonces empezamos a galopar pero los otros equipos como que tenían miedo entonces se quedaban atras llevamos rellen ya habíamos sacado relajado 45 minutos ya a los dos equipos y llegamos de punta arriba y los cuatro caballos no quieren pasar los caballos venía muy bien en los caballos el equipo verde lamentablemente tienen un problema que fue un poco problema del guía y el de Leonardo lo llegaba a saltar para cruzar el río entonces antes antes de cruzar el de Leonardo empezaron a llegar a otro río a su régimen allí se fue la competencia al finalizar la etapa de los caballos el equipo verde terminó primero a pesar de los inconvenientes que tuvieron a cruzar el río notamos que en ese momento Leo se veía realmente mal los guías no somos superman ni Batman ni Robin Leo se sintió realmente mal y optó por abandonar a su equipo después de eso un rally fuera de la playa papá estuvimos golpeándome la cabeza en las caminas vimos un cocazo entre el yendo y yo todo el mundo nos estaba esperando todo el mundo estaba muy atento a venga quiénes son esos porque le hacen tanta atención la policía no hablaban el tránsito pero si pero si podríamos en el recorrido asistir a los chicos y a espectacularmente yo me puse a vomitar de nuevo hasta subir al poder nos subimos a una balsa que yo pensé que iba a ser como el Titanic si era más gente la que puede salvar y íbamos a la isla verde y cuando llegamos tuvimos que juntar basura aquí la corriente normalmente trae mucha basura que se llega a poner sobre la playa estaba así súper mareado pero bueno yo no quería decir nada porque me van a decir no, no vas a poder patinar y yo quería llegar a la meta entonces lo que quiero es que nos echen la mano les vamos a dar bolsas de basura a cada uno de ustedes para que recorramos todo lo que es alrededor de la isla por toda la playa que recojan todo lo que vean que sea de plástico papeles cartones ¡Vamos! Luciana con suelo empezamos a recorrer basura y me sentí muy mal entonces me quedé sentado un rato mientras Andrea y Odette recogían basura y bueno lo que yo recogí se los di empezamos a juntar basura 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 juntamos bastante y nos dieron el bono nosotros en teoría debiéramos haber ganado el equipo rojo porque juntamos más basura pero fue un bono doble porque el equipo verde nomás juntaron Andrea y Odette pasadas las nueve de la noche en el puerto de Veracruz se acercaba el gran final de la carrera llegamos al aire de vuelta y nos pusimos los patines y vamos a hacer ocho kilómetros llegar hasta el tramo final a los más habilidosos en los patines les dimos la posibilidad de poder ir a su propio ritmo fue el único tramo que me jalaron los patines de Antonio porque yo patino en dos yo no sabía patinar y influyó mucho porque el equipo rojo tenía a su guía adelante y él lo traslada a todos comenzamos a ir todos junticos como siempre todos junticos nosotros cada uno ahí con su ritmo ayudando a los demás otros equipos se fueron unos adelante otros atrás nosotros intentamos mantener el equipo como desde el primer minuto de carrera juntos Giuseppe demostró ser muy habilidoso en los patines y fue el primero que recibí al cruzar la meta la llegada fue gloriosa después de cuatro días de echarle ganas y de pasar las pruebas y de echarle todas las ganas del mundo por fin llega este objetivo después de tanto llegas a tu anhelo finales muy gratificante para ti cuando llego me boto y me siento amoreado y me boto hacia el piso y bueno todo el mundo es bravo bravo el primero que dijo a mi hermano a mi hermano mayor entonces cuando yo lo vi ahí dije o sea que padre ella está con mis papás estamos todos juntos y cosas más importantes o sea eso fue súper importante para mí que mi hermano estuviera con mi papá realmente me dio muchísima lástima ver que el equipo guardia llegaba sin su guía los chicos están triste porque no fui al final me siento muchísimo pero no estaba fraco no estaba cansado estaba duro llegó el momento de decirles quién fue el ganador en primer lugar en reunión para el equipo azul el equipo azul los aztecas alcanzó la victoria en desafío todoterreno Veracruz México ganó un viaje a Machu Picchu Perú en el segundo lugar quedó el equipo rojo el equipo rojo ocupó la segunda posición y hará las maletas para viajar a la ribera malla mexicana solo 14 minutos separaron al equipo verde del segundo puesto por sus esfuerzos los chicos ganaron bicicletas de montaña uno siempre tiene que estimar lo grande si no poner lo mejor de vos nunca va a ser so bueno nada crecí un poco más como persona también aprendí a dar un poco más la mano quizás yo antes un día que ayudaba mucho que era muy buena no es así uno siempre puede más aprendí el efecto de la prueba yo aprendí a llorar tanto y aceitar las cosas por la competencia es que aprendí a brigar cuando estoy con razón y no brigar cuando yo no estoy con razón la experiencia era que haber que hacíamos solo así una competencia tan dura para superar todo lo miedo fue la experiencia yo no quiero que se acabe así de sencillo podría seguir corriendo otros cuatro días pero no quiero que se acabe como una luchadora y puse todo mi empen honesto le puse todas las ganas todo el sentimiento todo el corazón no sabía que podía andar los 10 kilómetros y cuatro días ahí si quiera se consigue está todo acabado más conseguido tiene que experimentarlo tiene que vivirlo para saber lo que es un desafío todo este regreso la mayoría que vinimos acá sabíamos que iba a ser así pero no la ley le dio bola desde el primer día yo le dije a Julia Julia yo vengo a ganar no vengo a jugar ni nada por destino me carga a perder yo quería un premio grande quería viajar el orgullo es una cosa que hay que aprender a manejar para mí lo más importante era ganar dos meses entrenando fuertísimo yo dejé de salir con mi novio por ir a entrenamiento mi mayor desilusión fue perder para mí lo que viví con ellos con nadie lo voy a vivir aunque ellos me hayan visto feo aunque ellos me hayan volteado a ver me hayan deseado lo peor yo a ellos les tengo un cierto precio nunca me voy a arrepentir ni me arrepentir de haber estado acá la experiencia que vi en el sentido de terreno no se va a volver a vivir al final la compensación la recompensa más que nada es decir yo lo hice yo empecé yo terminé y eso es lo que cuenta eso nadie te lo puede quitar una competencia a nivel mundial con todos los estándares de seguridad que cualquier competencia de aventura no se va a volver 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 Gracias.